Hola chicos y chicas de YouTube ¿Cómo están? Espero que estén súper bien Mi nombre es Mario José ¿Dana, para dónde vamos? En la hueta Y en la... ¿Ese qué es? Ese creo que es el marquillo No, ese, ¿eh? Ah, ese es el barato El barato Pero ahí no caben muchos juegos Pero no, que no están nada, ¿verdad? ¿Cuál es el barato? ¿Cuál es el barato? Ahí ya Hola Pues nada, espero que les haya gustado Y nos vemos a la próxima